¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ey! No me guardé, lo que es de golpe me está perdiendo a mí. Bueno, tenemos por un lado, me gusta, viene por primera vez Tobías Medrano, la T y la M, que la rompe toda el lunes. Hacen una par con, bueno, todos sus temas, sus temas que pegaron. Es la música de la selección campeona de mundo, así que no es para menos, ¿o no? Muchas gracias por recibirme, Andy. Un placer estar acá con todo el equipo, los invitados. Y nada, pasarla bien. ¡Una locura! ¿Vas a cantar después? Y vamos a ver, si tiramos un temita ahí, si hay tiempo, le metemos. Y va, lunes, un año del campeonato del mundo. A vos te cambió la vida también, ¿o no? La verdad que sí, fue un antiguo después de mi vida, en la de mi familia y nada, agradecido por eso. Bien, después de ahora un ratito les voy a mostrar los videos, se los vamos a presentar, pero realmente espectacular. Todas las películas que hay en la selección está todo musicalizado con la T y la M, así que genial. Julieta Ortega, mi amiga Julieta Ortega. Actrix. Influencer. Se puede decir también. Influencer. Y vos estás mucho ahí en Instagram, también tenés. Por vos. Vos me metiste en Instagram. No, yo no te metí en Instagram, cada uno se metió solo en Instagram. Necesitiste mucho. Bien. Uno de mis invitados preferidos, porque lo quiero tanto, es un genio realmente. Lo que hace es muy bueno, muy bueno su música, su historia y su personalidad. Nahuel Penisi, ¿cómo estás? ¡Vamos, Nahuel! ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás, Nahuel? Hola, Sandy, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy contento de estar con vos otra vez y bueno, hermoso grupo este, hermoso. Sí, está lindo este grupo. Estás muy fachero, Nahuel. Gracias, papá. Una camisa ahí, metiste una camisa floreada, bien. Bien, bien. Bien, me gusta. Yo creo que es a la altura de ustedes, muchachos. Eh, bien, me gusta. Una de las mejores actrices que dio nuestro país realmente. Hizo tantos éxitos, tantos éxitos populares, hasta condujo, gran hermano, en su momento, que tenemos también... Los tengo en mis compañeros de gran hermano. Todos. ¡Solita Silveira! Hola, Solita. ¿Cómo estás, Solita? Estoy muy bien. Te veo bárbaras. Sí, estoy bien. Estoy pasando una etapa muy linda de la vida. Los 70 empezaron brutalmente. Bien. Sí. Que no tenés edad, Solita, vos. Sí, que no voy a tener nada. No, está... Tengo mucho. Pero bueno, es maravilloso eso porque voy sumando generaciones, ¿viste? Y voy por la calle y es como estar en casa. La gente es tan cariñosa. Qué bueno, me encanta. Bueno, son muchos años acompañando. Y nuestra querida actriz también, que la conocimos en Gran Hermano, pero ya hace mucho de eso. Ya tiene muchas obras, muchas cosas. Jimena Capri, ¿cómo le va? Gracias, un placer. Muy bien, Jimena. 24 años pasaron ya de Gran Hermano 21. ¿De mis valientes? Sí, ellos. ¿24? Sí, de los valientes, hace un montón. Y ahora, bueno, disfrutando de esta nueva edición de Gran Hermano. Así que con mucho éxito arrancó a full. Bueno, yo voy a estar en la noche de los sexes. ¿Te hizo acordar cuando entraste a la casa? Sí, me hizo acordar muchísimo todo el tiempo. Ya el anterior me hizo acordar y revivir todo lo nuevo de Gran Hermano, la oportunidad que se le da a los chicos. Qué bueno, me encanta. Bueno, vamos a estar charlando. Me gusta, está bueno el grupo, de verdad. ¿Viste, Julieta? Que de verdad este grupo está muy bien. Voy a arrancar con verdadero o falso para entrar en clima. Cada uno me dice verdadero o falso. Me dicen, no, falso, sí, verdadero. Medio picantón, algunas, otras no. Voy a arrancar con Tobias, que es su primera vez en... El bautismo. El bautismo, primera vez en PH. Tobias, esto es muy simple. ¿Querés más a Otamendi que a Messi? ¿Verdadero o falso? Ah, qué malo hizo. Me ponía un compromiso terrible. Entonces, ¿falso o verdadero? Y en lo personal, ¿y verdadero? Porque fue primero, pero no. Te amo, hermano. Nos amo a todos, boludo. Bien, bien, a todos. Me gusta, puede decir, nos amo a todos. Julieta, de chica te reías poco. ¿Verdadero o falso? Sí, no, verdadero. Ahora también me río poco. Hago un esfuerzo. Hoy estás, hoy te estás riendo mucho. Hoy te veo muy llena. Bien. A ver, Nahuel, tengo una para Nahuel. ¿Le tirabas bombitas de agua a los vecinos y te hacías ahí, boludo, porque además no querían que eras vos? Verdadero. ¿Sabés qué pasaba? En casa había un bombeador de agua. Entonces, yo practicaba puntería. Entonces, agarraba una piedra, estaba a un metro del bombeador, pum, le pegaba. Me alejaba dos o tres metros y le pegaba. Y en un momento le pegaba de lejos. Entonces, agarraba las bombitas en el verano, salía a la vereda de casa, ¿viste? El asfalto estaba ahí cerquita y escuchaba, ¿viste? Los zapatos de la gente que caminaba, ¿viste? Y iba a venir a la gente y yo tiraba la bombita. Claro, para jugar ahí el carnaval, ¿viste? Calor. Y entonces, cuando le pegaba y las mojaba a la señora o a los muchachos, me miraban y decían, ay, Pablo, seguro que fue sin querer. Y así se hicieron un par de años más. Está muy bien, está muy bien, o sea que es verdad, bien. Solita, ¿usted estaba perdidamente enamorada de Sandro? ¿Verdadero o falso? Falso. Ah, lamento, mis nenas, pero no, no estaba enamorada. Pero te tocó, te tocó actuar con Sandro. Sí, dos películas y además, bueno, en una lo conocí a Jaramillo, así que estaba bien enamorada. Ah, no, claro, te enamoraste de Jaramillo y papá de tus hijos. Sí. Bien, Jimena, esta no la hice. ¿Por qué no? Hoy le revisaste el celular a Conti, ¿verdadero o falso? No, falso. No revisás más. No reviso celulares. No, no, ni tampoco lo revisé. Un error de él, se haga cargo. Ah, ok. Bueno, otra vuelta y arrancamos el programa. Tobías, tu carrera musical se inició en el baño, ¿verdadero o falso? ¿En el baño? Sí. ¿Verdadero? 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 Sí. Me gusta, en un rato te cuento toda la historia, Tobías. Es espectacular. No, esta no la he venido ni la sabía tampoco, ¿eh? Julieta, ¿estaba enamorada del cura Güero? ¿Verdadero o falso? Sí, estaba enamorada del cura Güero. No. Ah, es para enamorar. Julieta está muy bien hoy, ¿eh? No, mi compañera. Es para enamorarse el cura Güero. No, no, eso no tengo duda, pero no sabía que Julieta... Sí, ahora siempre juego con eso. Cuando me preguntan si estoy de novia, siempre pongo y después lo levantan como si yo... Pero es medio un juego, pero sí, 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 me parece guapísimo. Sí, sí, el cuna es muy... Bueno, a ver, Nahuel, fuiste a una fiesta de 15 equivocados. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Bueno, a la puta va todo. Nahuel, ¿qué pasó? No, me confundí en salón, porque... Confié en el piloto y... No, 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 un cumpleaños que me invitaron. No, 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 no. Fui, era en Pontevedra, ¿viste? Y entonces me dicen, de la ruta, un par de cuadras, está el salón. Bueno, y de repente encontramos uno antes, se ve. Porque pasamos y me acuerdo que nos quedábamos. Sí, bienvenido, muchas gracias. Empezamos a comer ahí maní, papas fritas, no sé qué. Y en un momento, cuando viene la cumpleañera, era otra. No, escuchaste el nombre y no era. Dije, claro, Florencia. No, pero no venimos a ver Florencia, vos ven a ver Camila. No, no sé, tenemos que salir acá. Y nadie se dio cuenta ahí. Y se ve que nadie se dio cuenta. Lo bueno es que cuando esté el video de Florencia, va a haber alguien nuevo que ella no invitó, ¿viste? Pero te mando un saludo ahí a todos. Y hoy está diciendo, ¿sabés quién vino? No vuelven ahí. Muy bueno, excelente. Solita. A tu primer casamiento fue un ex presidente de la nación, ¿verdadero o falso? No, ¿falso? ¿Sí? Yo tuve una sola vez casada. ¿Y no fue Frondizi? No, Frondizi. Ilia, y uno fue, y uno fue... No, era falso, Lee. Y la última. Jimena, ganaste tres autos en programa de televisión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿En serio? ¿Hoy te vas a llevar la moto también? Vamos a ver, ¿qué sé yo? Para la grúa no me tengo mucha fe, pero... Bien, bien, mirá. Bueno, amigos y amigas, me encanta este grupo. Vamos a arrancar entonces para que cada uno pueda compartir su historia, los que le pasen, los que tengan ganas, porque estamos en un momento muy especial. de los argentinos, muy particular con las medidas que se anunciaron, sabemos más o menos lo que se va a venir, así que esto tiene que ver con la historia de cada uno avancen al punto de encuentro los que transitaron grandes altibajos económicos en su vida ahí bien, pasaron le cuento a Anahuel que pasaron Sole Jimena y Tobías, bien, voy a arrancar con... estaba pensando pero voy a pasar también estaba pensando pero voy a pasar también bueno, a mí me gusta, voy a arrancar con Tobías, amigo, así contamos un poco tu historia, de dónde venís que a mí me gusta mucho todo lo que te pasó porque es muy grosso, este lunes, el Luna Park va a estallar con un año de la selección campeona del mundo, así que, pero cómo llegamos viste, el final de la historia es el lunes el Luna Park pero dónde empieza nada, todo empezó cuando era chico, yo soy hijo de una madre que es hermana de 10 hermanos, digamos, y mi vieja es la menor ¿dónde naciste? en Florencio Varela yo soy de Florencio Varela, le mando un abrazo a toda la gente de Varela y nada, mi vieja es la menor de 10 hermanos, viste, vivíamos mi infancia fue en la casa de mi abuela hasta cierta edad este... y nada me crié con mi vieja enseñándome que si no laburás no tenés nada nada, tengo recuerdo de chicos que no sé mi vieja tenía dos laburos era cajera en un mercado y después de ahí se iba de moza a un bar y yo en ese trajín iba con ella y no sé, estábamos en la parada del bondi y mi vieja, no sé, buscando colilla del piso de cigarrillo para fumar, ¿entendés? porque nada, tenía que darme de comer a mí y no la cansaba para comprarse los puchos y esas cosas como que me dejaron muy marcado, ¿viste? la peleamos y siempre mi vieja se rebuscó la manera de no hacernos faltar un plato de comida y nada, todas esas cosas como quedaron muy marcadas por eso siempre, no sé, a partir de los 18 ni bien cumplí 18 empecé a laburar en blanco estuve en dos obras ¿laburaste qué de...? estaba ahí laburando en el Paseo del Bajo, ¿viste? de obrero para todos los que hicieron el Paseo del Bajo claro mirá, y estabas todos días y hoy por hoy iba enfrente entonces miro y es medio loco, ¿viste? una locura y de ahí creo que estuve un año parado después de eso, claro, yo iba a la obra y pensaba que era de colegio imagínate, 18 años y de la nada empezar a ir a laburar en blanco cumplir horarios, todo y también porque no me quedó otra ¿viste? en ese momento mi vieja había estado sin laburo después estuve un año vendiendo ropa iba a comprar ropa flores, ¿viste? y la vendía salía con mi bolsito, mi moto y me metía a las casas de ropa a vender hice un montón de cosas pero cuando me empezó a ir bien con la música gracias a Dios y por hoy nada, pude ayudar bastante a mi familia, a mi vieja ¿y cómo aparece la música? ¿cómo aparece la música? y la música aparece cuando tenía 12 años yo a todo esto, que yo en la obra cantaba para los 12 años mi mamá me regala no, miento, a los 11 voy a la casa de una amiga de mi mamá y veo que tenía una caja con un piano ahí arriba del placar, ¿viste? sí y yo era siempre que fui medio acaradura, ¿viste? y tipo, le dije a la Noelia le llamo a Noelia, le mando un beso ahí grande ¿qué onda ese teclado, viste? ¿qué sé yo, chiquito? ¿y no lo usás? me lo bajaron, lo usé y la amiga de mi mamá le dijo a mi mamá que se lo lleve si quiere un tiempo bueno, me lo llevo, aprendí estaba todo el día bien cerrado con el teclado y aprendí que yo lo básico, lo acorde poder tocar y cantar, poner esas cosas y hasta que llegó el momento que me lo pidió la amiga de mi mamá y había que devolverlo lo devolví a los 12, mi vieja me regaló un teclado mi primer teclado que nada, se le salían las teclas, ¿viste? de tanto que se le daba me regala mi mamá el teclado a los 12 y ahí creo que fue la primera vez que apareció la música ¿y lo del baño por qué cantabas en el baño? y lo del baño porque cuando era chico siempre yo cantaba mientras estaba haciendo el dos tipo lo de mi abuela y se estallaba porque capaz yo estaba en el baño y ahí reconcentrado cantando escúchame, pero para ahí entonces en pandemia subiste bueno, te juntás con Matías que después lo vamos a conocer son la Teila M, Tobías y Matías y se conocen de Varela pero en el estudio se conocen directamente claro, nos conocimos ahí en el estudio ¿viste? era la primera vez que yo me paraba enfrente de un micrófono era ahí en la piecita de Mati digamos, quedamos todos los días en juntarnos yo en ese momento tenía 21 hoy tengo 24 quedamos todos los días en juntarnos a las 11 a ver qué salían ¿entendés? tipo, nos juntábamos en el estudio y había días que no sabíamos ni qué hacer de tanto meterle todos los días las cosas van pasando yo creo que es así cuando te empezamos a ver las cosas empiezan a pasar ¿y ahí subiste qué video? subimos un video que grabamos ese día la primera vez que nos vimos y después era medio loco porque porque nos entrábamos a un chino en un supermercado ahí de Florencio Varela y no sé, estaba sonando el tema que habíamos grabado con Mati ¿viste? y era una locura para nosotros en ese momento era una locura y el primer video que te impactó fue el de Otamendi por eso antes le pregunté a Otamendi sí, la primera vez que que nada, que ponele una celebridad un top crema como le decimos top crema y este nada, me escuchó fue Otamendi y nada qué manera de arrancar también porque no sé le mandó un mensaje agradeciéndole el Siga me contestó y hoy por hoy no sé en la Copa América claro forjamos la relación que tenemos hoy que hoy nada viene a la Copa América ¿querés ver ese momento? ¿cómo? ¿querés ver ese momento? no sé, está sí, siempre está a ver dale le cuento a Nahuel toda la sección cantando la canción el vestuario esto lo subió Otamendi ¿y a vos qué te pasó cuando lo viste? y yo cuando lo vi fue como una mezcla de emociones todas juntas me acuerdo que esa final la estaba viendo en la de mi primo el Terencio Varela y nada a todo esto ya días antes Otamendi había subido creo un Reels a su Instagram con un tema con un tema nuestro con el me sirve uno y nada después yo fantaseaba mientras miraba la final veía que los pibes estaban todos jugando en el vestuario claro ya campeones esto en la Copa América no en el Mundial y yo pensaba no mirá si se ponen a escuchar mi tema y como que lo pensé tanto lo decreté que pasó no sé 15 minutos dejé el celular cuando agarro el celular ya estaba explotado esa fue como mi primer vínculo ponerle con los pibes y el segundo este sí realmente creo que todos lo conocen se hizo muy viral para mí es la imagen de hace un año casi exacto post mundial la pre navidad que Leo va a Rosario y el video este con Antonella que lo vio lo vio el país veámoslo veámoslo a ver qué decimos qué locura esta Antonella con el vestido de una copa de vino en Rosario creo que era pre navidad ¿no? y lo sube Leo Leo sube el video como que lo graba y escuchando la Teila M es una locura y qué te pasó qué te pasó en ese momento creo que eran 8 o 9 de la noche 24 noches buenas eso y yo estaba en mi cama tipo ahí en la casa de mi vieja claro para pasar la fiesta pero ahí tranqui shortcito jota viste en modo casa estaba ahí acostado y por allá me empieza a explotar el celular empieza a explotar el celular y nada todo mandándome la historia de Leo que estaba escuchando calva quedate Leo de hecho y nada fue una mezcla de sensaciones que yo no lloro por nada Andy tipo no lloro me pasaron cosas horribles no sé y nunca lloré por nada y en ese momento creo que me tocó algo que lloré ahí nomás la abrazo a mi vieja la abrazo a mi hermano estábamos los tres en casa nos pusimos a llorar los tres qué sé yo fue una locura y ahí salí al balcón y me puse a grabar me hice una historia agradeciéndole a toda la gente que ellos son los culpables de todo esto y este lunes vamos a festejar todo eso en Luna Park ¿no es? ¿vos también sois Varela? ¿de dónde sois? yo soy Varela también Varela con P.H. es grande Varela con P.H. sí sí vivimos bueno ahí estábamos hablando y nos criamos medio cerca él más o menos a unas 30 o 40 cuadras de mi barrio en la misma ciudad y bueno y el fútbol bueno yo por lo menos lo vivo con mucha pasión de una forma muy 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 fuerte y bueno celebro todo lo que le pasa acá a Toby gracias y Varela también está muy orgulloso vos jugabas bien también ¿no? Abuel al fútbol ponele sí sí me gusta me gusta jugar sí sí yo cuando era chiquito sabés que con mi hermano Franco que le mando un beso grande con él muchas veces jugábamos a la pelota de chiquito y a veces le ponían una bolsa de nylon para escuchar el ruido muy exacto íbamos a un patio una cancha y entonces a veces él o mi abuelo se ponía en el arco y me decían pateá a ver y yo pateaba y mi hermano me enseñaba mira cara externa cara interna tiene que darle chanfle bueno todo eso y bueno además de que los relatos de la radio del fútbol describen tantas cosas que me hacen imaginarme en una cancha qué bueno es tremendo y vos tuviste también tu remo económico ¿no? sí sí obviamente que para mí fue difícil el comienzo porque bueno muchos momentos sin trabajo de mis padres a veces yo a Fer que le mando un beso grande a mi papá no lo veía nunca porque él laburaba digamos todo el día y cuando yo me iba a dormir él recién estaba llegando y bueno pasaron un montón de cosas a veces mi abuela mi abuela y mi vieja me llevaron a la escuela íbamos caminando un montón de cuadras después tenés que ir a un colegio para ciegos y disminuidos visuales en GONET en La Plata la 515 la escuela a veces no teníamos para ir en colectivo y mi vieja me llevaba en bici ¿viste? y entonces yo a veces como tenía que llevar la máquina de braille todo para escribir entonces yo le decía no, pará que te ayudo a pedalear entonces ella agarraba el manubrio y yo desde atrás desde el porta equipaje pedaleaba y hacía fuerza ¿viste? y esa lucha fue de muchos años y siento que eso a mí me enseñó un montón el sacrificio a la familia a mis viejos después cuando nos regalaron nos regalaron un auto cuando teníamos 9, 10 años un auto viejo de la época de los 60, 70 y entonces el auto no arrancaba le costaba arrancar y había que empujarlo y entonces cuando mi papá me iba a buscar a la escuela el auto lo dejaba en una subida frenado para que cuando yo llegue lo empuje y bajemos pujaba el auto pujaba, pujaba hasta que arrancaba y me dice bueno dale subite y bueno esas fueron las luchas y feliz agradecido solita bueno yo yo también empecé en el baño Andy también en la casa de mi abuela yo tenía un espejo que ocupaba toda la puerta y ahí me encerraba con mi hermano que era un bebé máximo que se me fue ya hacia arriba y y lo agarraba como un muñeco lo ponía lo sacaba actuaba claro actuaba hasta que un día me me vino a casa Selmar Guiñol un gran actor argentino los más viejitos tal vez lo recordarán este y me preguntó solita no querés trabajar le digo mirá yo necesito ganar plata porque porque pero vos venías de una familia con plata yo venía de una familia de San Isidro pero mi vieja un año está casada y y bueno nada la pasábamos mal no había un mango se empezaron a vender se muere el segundo marido de mamá perdón dato importante entonces se venden las alfombras se venden las porcelanas se venden como que había arrancado bien y tienen que adaptarse a una realidad claro bueno nada y empecé a trabajar y a los 15 años este pude volver a comprar los muebles de mi casa y y ahí no paré ya a los 16 filmé con Sandro así que hice todo muy rápido hermoso y Julieta yo dudé en pasar porque como todo el mundo sabe mi historia es distinta yo como siempre digo nací con mucho viento a favor yo siento que cuando venís de una familia que te puede sostener en caso de necesitarlo no es lo mismo viste que se habla mucho de la meritocracia por supuesto que creo en el trabajo y en el esfuerzo pero también entiendo que el punto de partida no es para todos el mismo así todo elegí una profesión que es muy intermitente y a veces te va bárbaro y a veces no trabajas por meses también hay mucha fantasía con lo que ganamos los actores y las actrices no ganamos como para para desquedarnos un año sin trabajar entonces bueno me pasa de encontrarme por momentos en apuros tengo a quien recurrir y siempre voy con mucha vergüenza me parece que la verdadera independencia es la económica y que sobre todo para una mujer no depender de un marido de un padre de un novio es absolutamente fundamental eso es lo que te hace libre entonces voy con mucha vergüenza cuando tengo que ir cuando necesito ayuda mi mamá siempre muy amorosamente me dice estamos acá para eso pero no te puedo explicar lo mal que me hace sentir igual también estoy pensando que inclusive Palito tiene la historia de que cuando trajo una historia en la Argentina con el dólar que ahora hablamos tanto en el año 81 creo que fue trajo a Francinata le cuento a tu vida que era la estrella más importante de la música del mundo la trajo puso todo ahí y una evaluación no sé si se conocía la historia y se fundió Palo si se fundió y nos fuimos y ahí se fueron a vivir a Miami empezó a hacer como giras por todo el interior cosa que él ya no hacía hacía muchos años juntó plata y nos mudamos a Miami y le fue bien muy rápidamente en Miami era un momento como muy fértil empezó a traer películas las películas de Olmedo y Porcel y empezó a transmitir el fútbol y traer películas bueno y hay una historia que me gusta mucho que Francinatra le reconoce a Palito que se dio cuenta que se fundió y le dijo si necesitas algo llamame y le dio mucho aval en todos lados y Jimena bueno a mí la verdad que me coincido con ella que el esfuerzo el trabajo siempre te saca adelante yo vengo de una familia muy humilde donde mi vieja la luchó siempre para que yo estudie que lo importante era estudiar hemos vivido en un auto lo contesto en Gran Hermano porque no que nos prestaron un auto y vivimos ahí un montón de tiempo y yo nunca falté al colegio mi mamá siempre me llevó limpia impecable siempre se preocupó porque tenga lo que a ella tal vez le faltaba la parte pero ustedes dormían en el auto nosotros sí tuvimos muchos altos y bajos digamos en mi historia ¿y tu papá? mi papá me abandonó a mí a mi vieja cuando yo tenía seis meses y bueno a partir de ahí mi mamá bueno sufrió bastantes desilusiones con el tema del laburo ha vendido sándwich ha hecho artesanía ha hecho no sé de todo ha vendido autos era muy busca y yo aprendí mucho de eso y de ella y a partir de mis 15 años yo empecé a trabajar yo trabajaba a la mañana de moza después bueno iba al colegio a la tarde y a la noche trabajaba en la barra de un boliche y así bueno pudimos salir adelante y la verdad que yo valoro muchísimo que hoy ella ya no está y me ha dejado unos valores increíbles y la recuerdo siempre con mucho cariño que muchas veces se ha confundido tal vez en algunas decisiones que tomó pero bueno a mí me hace una mujer entera hoy por hoy con la lucha digamos seguía adelante hasta que bueno tuve la oportunidad del casting este gran hermano ¿Quién te llevó? ¿Vos? No, nadie me llevó ella me anotó por teléfono porque me dijo esto va a ser un porque yo ya estudiaba teatro con Norman Britsky fuiste al casting y quedaste al toque No, no quedé al toque pasé 10 castings distintos ¿Por qué sentí que te eligieron? Porque tiene una personalidad arrolladora No sé por qué me eligieron ¿Te dijeron que era con Solita Silveira? No, no sabía que iba a estar Solita pero bueno qué sé yo en ese momento la verdad que nosotros estábamos muy mal también económicamente debíamos la luz el agua el gas debíamos tres meses de alquiler y bueno y ahí me salió esto y a partir de ahí bueno No paraste de trabajar No paraste de trabajar y obviamente que después ayudé a mi familia y es como que el esfuerzo de toda la vida hace que qué sé yo que de algún momento tengas un regalo un mimo y que puedas salir adelante me parece que siempre es eso, ¿no? Bien, bien y Solita para porque antes hablamos de Palito que se fundió vos también te fundiste un par de veces ¿o no? No, no sé si me fundí porque no, no tenía nunca tuve tanto como para fundir No, pero un par vos fuiste productor una vez fuiste al casino porque querías ir al casino Uy, ya sabía ¿Cómo es la historia del casino? Llegué a jugarme el S26 de los chicos que era la leche No Sí, sí, un horror un horror y entonces le pedí Pero para fue una vez porque ahora fue ¿no? No, fue una temporada Una temporada Después nunca más en mi vida ¿Por eso? ¿Pero qué pasó esa temporada? Y bueno, nada esa temporada Te agarró la gran casino querías ver qué onda Claro pero había días que ganaba un día tiramos 15 bancas Pero en general siempre termina igual el casino En general José ganaba José era lo llevaba en la sangre o conocía cómo caía la bola no sé pero José siempre ganaba ¿Y vos? Yo no Bueno Está muy bien Pueden volver a sus lugares Pueden volver a sus lugares Bueno Avances de punto de encuentro Los que alguna vez de alguna manera le salvaron la vida a alguien Los que le salvaron la vida Bien A ver voy a arrancar con Julieta Bueno esto yo lo conté lo contamos lo contó Ana Paula mi ex cuñada una de mis más íntimas amigas no sé si le salvé la vida yo ella estaba pasando por una depresión muy grande ¿Dónde lo contaste? En las cosas que no salieron como querías que es el podcast de las pibas dicen que hacemos con mi hermana Rosario Anita y Fernanda Cohen ella contó que bueno hubo un capítulo sobre la depresión y ella contó que que tuvo un intento de suicidio que vivía muy cerca de mi casa que yo ya sabía que estaba muy deprimida y que la llamaba todo el tiempo a la mañana todos los días porque esa era tu cuñada era la mujer de Manuel pero vos después es como tu mejor amiga quedó como una de mis mejores amigas y realmente sigue siendo parte de mi familia y todos la queremos mucho y ella estaba muy muy deprimida y esto fue durante la pandemia a principios de la pandemia no fue hace tanto y yo la llamaba todos los días y estábamos muy pendientes todos pero sobre todo yo quería ir al lado te imaginaban no tanto pero la chequeabas la chequeabas sí de hecho terminó pasando o sea esa es decir uno lo ve sí ¿no? iba iba eso y una mañana no contestaba no contestaba no contestaba no contestaba y lo llamé a mi hermano y le dije Ana Paula no contesta la puerta y bueno y llamamos a la policía y le tiraron la puerta abajo y estaba bueno se había tomado una bolsa llena de pastillas pero estaba con vida o sea que no sé qué hubiera pasado si yo hubiera llegado un poco después un poco antes pero llegué cuando llegué o sea ella ya había tomado la decisión sí lo estaba planeando hacía días sí sí wow qué difícil ahí es muy difícil es muy difícil la depresión bueno dijiste de tu mamá sí la depresión es muy difícil para el que la pasa para el deprimido porque es químico porque no hay forma porque no hay nada que te digan que te pueda hacer salir de ese estado porque eso pasa mucho que uno de afuera dice no pero si tenés todo tenés todo es salud mental no lo podés ver vos en ese momento no lo podés ver en ese momento no lo podés ver esto es lo que ella contó en el podcast de Blender no lo podés ver y la gente que está cerca se siente muy frustrada porque nada de lo que hagas es suficiente entonces es una situación muy difícil de la que por supuesto se puede salir con psiquiatra con medicación hay que pedir ayuda hay que pedir ayuda y la gente que está alrededor no tiene que bajar los brazos y entonces para ahí vos fuiste con la policía directo con mi hermano y con la policía sí sí y ella estaba todavía ahí yo cuando abrieron la puerta me fui estábamos en el mismo edificio y yo le dije a mi hermano no puedo ver esto no sé con qué nos vamos a encontrar porque no sabías además si estaba si no estaba no entonces me fui a mi casa y apenas llegué me llamó Manuel y me dijo vení y bueno dije bueno si me está diciendo vení es porque es porque vive sí 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 muy triste muy triste ¿cómo está ahora? ella está bárbara fue muy fue una lucha de años que le tomó como dar en la tecla con la medicación dar en la tecla con la terapia ya no toma nada está feliz le cambió como el filtro con el que mira la vida toda mi familia la quiere mucho y ella nos adora es mi hermana la verdad que es esa es mi hermana así que bueno pero de vuelta es muy importante pedir ayuda y también hablar de estas cosas porque en la medida en la que uno le saque como la vergüenza y esta cosa que antes no se hablaba de salud mental y ahora todo el mundo habla de salud mental ayuda para que la gente no se sienta tan sola porque cuando uno está transitando esas oscuridades en general piensa que eso le pasa solamente a uno o a una y ayuda un montón escuchar historias y tener espejos ¿viste? sí dime a mí me pasó en dos oportunidades la primera en Carlos Paz en 2004 más o menos yo estaba haciendo una obra de teatro y bueno las chicas que han estado en Carlos Paz hay un lugar que se llama Lake Buenavista que vos entras y tiene todas escalinatas hacia la pileta digamos y ahí siempre hacían las notas entonces yo llego con mi hermana estaciono el auto en la puerta de ese lugar hay como una fuente grande que tiene unos pescaditos entonces bajamos del auto vamos para el lado donde estaba la nota y en esa fuente vemos algo extraño como un pañal inflado como algo que estaba girando y no entendíamos qué entonces tipo nos pusimos re nerviosas las dos para ver qué era pensamos que era una bolsa y era un bebé que estaba abogándose en la cita te juro por Dios se estaba abogando estaba todo inflado entonces mi hermana y yo lo agarramos así y empezamos mi hermana fue corriendo empezamos a los gritos que venga alguien llamaron a la ambulancia el bebé ese estaba a cargo de una niñera que se le fue gateando porque los cuartos en ese lugar están arriba y se le fue gateando y se ve que vio los pececitos en la fuente y bueno nada y se le ¿dónde estaba la niñera? no sé bueno lo agarramos todo así y vino alguien y lo agarró y lo empezó a hacer el RCP todo nosotros de los nervios temblábamos y bueno llamaron a la ambulancia todo bueno yo me fui hice la nota todo y después a las dos horas más o menos viene la mamá con el bebé estaba bien el bebé estaba bien estaba como recuperándose estaba como la cara tenía como que había llorado muchísimo estaba ahogado estaba ahogado estaba todo morado la mamá me vino y me sacó una foto con el bebé y me dijo como que yo era su salvadora y no sé o sea como que me quedé y como que me quedé no sé me gustaría saber que a ver que es de la vida de ese bebé y eso fue en el 2004 20 años sí bueno debe tener 20 años el bebé y bueno esta foto no me la voy a olvidar nunca como que me agradecí un montón que yo justo caí en ese momento yo estaba justo en ese momento y por qué sentí que caíste justo en ese momento no sé no sé wow bien no no increíble y después tengo otra otra terrible que mi mamá siempre tenía ponía la llave del lado de adentro entonces o sea te impedía que yo tenía la llave de su casa desde afuera no podés entrar claro desde afuera no podía entrar esto fue no hace mucho fue hace un par de años yo fui a entrar a la casa de mi mamá y no podía entrar le golpeaba le golpeaba y no me abría no me abría porque a todo esto ya la había llamado por teléfono un montón de tiempo y nadie traté de entrar no me atiende y miro por abajo así de la perilla y veo los pies ahí en el pasillo entonces claro yo me desesperé entonces le digo a mi hermana los bomberos de la policía llama a alguien qué sé yo entonces le toco a la vecina de al lado y le digo mirá le digo me parece mi mamá está desmayada en el piso por favor déjame pasar sí pero no vas a poder pasar piso 12 no vas a poder pasar había todo un vidrio con rejas en el medio entre balcón y balcón y que era imposible pasar había que esperar que vengan los bomberos a reventar la puerta pero yo no sabía si entre que vengan los bomberos que mi vieja estaba tirada en el piso no sé a cuánto hacía por lo menos dos horas hacía que la veníamos llamando y demás entonces agarré trepé del balcón me pasé de balcón a balcón estallé el vidrio del balcón para entrar a la casa de ella y mi vieja estaba tirada en el piso había tenido un ACV y bueno y ahí vino la ambulancia todo y bueno ella este nada vivió unos años más y pudo salir adelante pero bueno fueron esas dos oportunidades que me sentí como que nada me sentí como que estaba en el momento que tenía que estar y el impulso que uno tiene a veces tomás la decisión y no lo pensás no pensás la verdad que no un beso a Ana Paula le mandamos un beso está mirando le quiero preguntar algo a Solita porque vos también le salvaste la vida a tu mamá tuve una infancia muy difícil con un mamá con mamá muy adicta a las pastillas para acostarse para dormir para no comer para comer para todo y siempre intentaba suicidarse mamá y yo había calcado para los más viejitos como yo se acuerdan que teníamos el simulcop que era un un cuaderno calcador digamos donde vos calcabas entonces tenías primeros auxilios entonces yo miraba siempre primeros auxilios y este y ahí veo como se hace un torniquete cuando si alguien se corta o agarré un cinturón y le hice el torniquete porque vos estabas ahí yo estaba ahí ¿qué edad tenías vos? yo veo de golpe estaba un departamento largo siete ocho años este le hice el torniquete fui a la Cruz Azul que estaba a la vuelta de casa y sí me pasó varias veces pero zafaba la vieja zafaba hasta que no zafó más y se suicidó a los 52 años y la verdad que me enseñó mucho me enseñó mucho y la tengo en mi mesa de luz siempre a mamá y bueno gracias a Dios pude perdonar que lo más lindo que hay es cuando uno perdona de verdad tardé en irla a buscar a La Rioja 15 años se tuvo que morir porque ella estaba en La Rioja ella se suicida en La Rioja allá en el último pueblito arriba de Anillaco ¿por un malentendido con tu hermano? sí no un malentendido no mi hermano se quiso ir y ella lo quiso detener mi hermano cae en una zanja dispara cree que lo mata da vuelta la pistola y se mata ella pero bueno este era un final yo cuando nunca me voy a olvidar cuando me llaman y me dicen me dice Máximo en estado muy emocionante me dice mamá se mató yo me acuerdo que tenía unas mesas de luz con reclinatorio ¿no? y yo hice así caí y dije que esté en paz porque la verdad que fueron 52 años que no te la cuento Solita es muy fuerte tu historia muy fuerte pasa que ella la lleva con una sonrisa y con esa vida que tiene lo importante es tener la fuerza la fuerza del cariño Soledad la fuerza del cariño la rompen el teatro la van a romper después vamos a hablar porque Osvaldo Laporte y Soledad Silveira se vuelven a juntar en una pareja más emblemática de los 90 y Julieta que hace de la hija yo soy la hija bien me gusta hermosa obra hermosa la película de mi sueño la película es con Jack Nicholson si mal no recuerdo y ella Debra Winder y Shirley MacLaine Shirley MacLaine no 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 son tres actuaciones extraordinarias y Solita y yo es muy gracioso porque no paramos de verla y la directora Corina Fiorillo nos dice no miren más la película es otro lenguaje pero es una película tan hermosa y Jack Nicholson él es astronauta no la veo hace mucho hace mucho no la veo bueno en un rato vamos a hablar de eso bueno hoy no me voy a ir de este programa sin escuchar cantar a Nahuel Penisi a la tela M no me voy a ir de este programa te aviso a los dos avancen al punto de encuentro los que atesoran un momento con sus hijos pero obviamente todos tienen muchos pero hay un momento que decís este momento para mí si tengo que decir lo que es la paternidad o la maternidad atesoro este momento gracias a Dios yo le doy el paso bien está Tobias está soltero Tobias uy esa soltería mamadera lo que debe ser tranquilo voy a arrancar con el señor Nahuel bueno yo tengo muchos momentos sobre todo con mi hijo más grande ¿qué edad tiene? cuatro cuatro años tiene el primer momento fuerte que tengo fue su nacimiento porque a mí no me dejaron pasar y yo estaba esperando del otro lado del quirófano y lloraba muchísimo lloraba lloraba no podía parar de llorar más que más que mi hijo y cuando nace me acuerdo que escucho su voz que me imaginé que era la de él porque no no la conocía y bueno y me acuerdo que me llevan a a donde estaba él porque lo habían llevado a Neo porque había llorado mucho en el parto entonces le faltaba un poquito de aire pero no era que tenía un inconveniente sino que estaba cansado cuando lo fui a saludar me acuerdo que le dije soy papá Matu soy papá y y él empieza a tocarme con sus deditos no la cara uy es lindo voy a llorar en cualquier momento y ese fue el momento más emocionante porque yo sentía que bueno sentía que él empezó a calmarse cuando le hablaba y ahí empezó el lazo el lazo de amor más grande que que conozco y después otro momento muy grande fue no hace mucho tiempo que que bueno que Mateo vive con mucha naturalidad que su papá no ve lo vive con mucha naturalidad como a mí me gusta que sucedan las cosas que 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 podamos vivir tranquilos con eso y bueno me acuerdo que que lo conté una vez que estaba en mi casa arriba en la habitación buscando cosas y estaba buscando unas zapatillas y me acuerdo que él me dijo ¿qué estás buscando? papá le digo estoy buscando las zapatillas Matu no las encuentro me ayudó a buscar y me acuerdo que él se tira abajo de la cama como un nene así viste como todos los nene que se tiran a gatear a jugar y la encontró enseguida y me la da y le digo gracias mi amor gracias Matu y me dijo de nada papá dice yo estoy acá yo estoy siempre acá para mirar todo lo que vos necesites y bueno él entendió todo entendió todo y ay fuerte sí y Nahuel es hermosa es hermosa Nahuel lo amo escuchá hay un video que si no te enternecés con este video listo es que no tenés no tenés sentimientos sabés cuál Nahuel vamos a poner ahora tengo dos videos tuyos uno cantando con creo que es Mateo supongo que sí a ver a ver este colozo cerrado y si volvés si una mañana llega por volver cantemos con los ojos cerrados le dice cerró sus ojitos sí son iguales aparte como siente la música tiene los ojitos cerrados una buena acaricia por dios hermoso llévenme esa familia por dios ay hermoso la abuela es terrible una tarda no te dije no 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 sé no sé qué te dije te puedo decir pero cantemos con los ojitos cerrados y el video termina diciendo ahora abro los ojos para mirarte a vos mamá le dice entonces a mí lo que me llama de ese momento es primero lo espontáneo que es lo fresco que es Mateo y después cómo él quiere indagar los dos mundos el mundo de su papá que digamos que no ve y ponerse capaz a mi altura y no sé querer vivir ese momento y después mirar a su mamá y contemplarla y amarla como la ama es impresionante y ese es el regalo de la familia yo estoy agradecido por la familia que Dios me dio y también por los valores que me dio mi familia de origen porque uno da todo por su madre y por su padre da todo entonces que un hijo me muestre eso a mí hoy es que está todo cumplido es hermoso y hay otro tema que va a gustar mucho otro tema no otro otro video a ver este a ver que canta le mandamos un placer para la locura cantando la Teila N ya te veas lo que generaron hermoso vamos muchas gracias ojo hoy hoy por primera vez cantan la Teila N la Teila N hoy la Teila N a ver como es aunque sea el estribillo Tommy dale que está en esa la vuelpe ericioso dale dale vamos esta locura no la traté de entender no tiene cura se lleva en la piel una cumbia asado y fernet hasta la tumba te voy a querer en verdad después lo voy a escuchar impresionante para mi hijo Mateo espectacular pero escucha también Nabue vos dijiste que no sé si es tan así alguna vez dijiste que se podría operar se podría intentar operar el tema de la ceguera pero que a vos no te no te interesa no salvo salvo que mi hijo me pregunte y te lo pida digamos si pero vos no necesitas no y yo creo que él no me lo va a pedir es una es una corazonada que tengo porque él me conoce así a mí claro viste ahora Mateo es impresionante ya él con cuatro años no sé cada vez que vuelvo de trabajar que muchas veces me toca estar fuera de casa vuelvo y lo saludo me da un abrazo y me dice adelante tuyo está Alma saludable Almita que es su hermana sí y es impresionante cómo cómo lo maneja con naturalidad con naturalidad y a vos no te gustaría verle la carita a ellos decís bueno el día de mañana se me da me puedo operar y le quiero ver la cara a mis hijos no pasa por vos mirá vos sabés que es del alma no eso es muy importante si se da si se da si se da que alguna vez las cosas suceden para que si tenga esa posibilidad de ver seguramente que voy a llorar muchísimo como cuando lo escuche como cuando le vuelo su cuellito viste porque son muchas cosas pero sabés que la operación por un lado no me llama ver en este momento porque tengo como otras formas pero por otro lado la operación que me harían a mí es muy difícil muy delicada porque para que sepa la gente digamos lo que a mí me pasa en los ojos es que no me funciona como el nervio óptico es como decir enchufás algo a un toma pero no hay luz y nunca va a haber luz hasta que hagan algo entonces para hacer esa operación bueno tienen que tocar una parte me imagino que el cerebro que tiene su riesgo no tenés ganas y no no quiero en ese caso no quiero tomar riesgo hoy te dije que sí pero ahí no esto te pasó ya cuando eras chiquito o naciste así yo nací ciego sí y de hecho también eso es un dato muy importante porque digo es lo que conoces claro yo no sé lo que es ver en realidad te la hago más filosófica no sé lo que es no ver claro muy bueno exacto muy bueno vos sos vos claro yo soy yo pero sabés que siguiendo con esta filosofía lo que sí me gustaría ver alguna vez que siempre le cuento a mi mujer a Mayra a mis viejos a todos que me cuesta imaginarme por ejemplo el universo cómo se esconde el sol cómo sale por ejemplo cómo se ve la luna un eclipse cómo se ven las estrellas alguna que tenga un color distinto a otro eso vos me lo podés relatar de mil formas pero siento que que me falta un poquito para imaginármelo tal cual claro el resto de las cosas me las imagino más o menos como son un gol de Messi a Messi levantando la copa te lo imaginaste cómo lo viviste ese momento hoy no como el más glorioso de mi vida el mundial fue algo muy grande para mí y yo sufría con Messi sufría por Messi yo también yo también yo también sufría lo quiero tanto al pibe que era cuando hacía un gol Messi lo gritaba doble era gol de Argentina y gol de Leo pero me imagino a Messi no sé con la naturalidad que se lo conoce feliz y de repente levantando la copa y con una sonrisa que no termina más y decir listo al fin lo logré o sea lo que soñé tantas veces en la vida lo logré o sea él es superior a todos o sea hay alguien acá que le puede dar fe de eso o no hay alguien acá que no yo creo que que del paseo del Vasco pasó a una fiesta querés contarle compartir esa historia es hermosa esa historia la primera vez que lo vi a Leo sí nosotros habíamos hecho la canción del mundial y el tema sale el lunes y el lunes arrancaba a jugar a Argentina y perdimos perdimos ya estaba bien mufado dijiste no me estaba subiendo al avión gol del Autaro dije claro me subí listo vamos ganando el gol del Autaro la anularon claro llego allá pum perdimos y bueno después de que le fue bien como le fue a la selección durante el mundial la canción le fue bien sabíamos que nada había Leo posteado el video este de Antonella como que tenía que llegar tarde o temprano que nos llame pero nadie lo decía era si pasa lo que tiene que pasar nadie lo decía viste ahí en el equipo en mi equipo de trabajo en la oficina nadie lo decía pero como que todos soñábamos con que pase este si no a quien iba a llamar viste y nada vino a Argentina y pasó lo que tanto queríamos que pase el repre de Anto llama llama a mi a mi repre que quería la tecla M que íbamos a ser la sorpresa de Leo y que no quería que se rumore de nada porque era una sorpresa para Leo llegamos 4 de la mañana en Rosario entramos la fiesta estaba más para terminarse que para seguir sinceramente al menos por lo que nosotros veíamos entonces subo al escenario empezamos a cantar todos los hermanos la familia fanáticos de la tecla M claro ya venían con la locura de la Copa América entonces se cantaban todos los temas y yo al rato los miraba a Leo viste los miraba a Leo conectábamos y yo yo cagón le corría la mirada viste y nada en el último tema cerramos con para la selección me bajo del escenario la agarro la abrazo a Leo y empezamos a saltar que se yo con todo quilombo ahí está mira cuando me firma el brazo y de qué hiciste con eso cuando te firmó cuando te firmó qué hiciste lo tatuaste sí lo tengo ah claro terrible y nada termina el show que se yo Leo gracias nos vemos que se yo me iba y por allá me tocan a Trump Anto era qué ya se van no sé qué viste ya se van no sé qué sí ya nos vamos no tienen que hacer nada viste nos dice Leo acá hay para comer para tomar quédense obvio cancelamos todo lo que había que hacer y nos quedamos es más nos quedamos en el hotel del city center tipo hasta nos pusieron a disposición hasta esas cosas nos pusieron a disposición en el hotel como para que no nos vayamos matados para que dormamos un rato y nos vayamos y nada esa fue la primera vez que lo vi y me saco el sombrero hoy por hoy cada vez que lo veo no sé lo habré visto tres veces pero te hablaba y nos hablaba te preguntaba y ahí nos quedamos la joda y yo notaba que yo estaba solo por allá y al rato venía Leo me hablaba ahí nomás al rato le pedí que me firme el brazo qué lindo no es una locura y hace un año y el lunes festeja un año de luna par con la Teila M no te lo puedo explicar porque no lo hacen si no vengan igual los metemos en cualquier lado yo voy a ir y van a tocar acá van a tocar acá la Teila M el otro también es una torrante hermosa Matías es mi hermano tiene un talento increíble así que ahora los vamos a conocer bueno lo que atesoran momento con un hijo solo escuchamos a Anabuela a ver Solita bueno yo tengo dos hijos varones empecé fui madre muy joven fui madre a los 19 años y siempre sufrieron mucho el hecho de la exposición y sobre todo bueno yo se hacía una película y se había plano de Lolas por ejemplo bueno ellos como no las podían ver hasta que salió el blog Baxter y bueno y obviamente empezó el bullying en el colegio pero a esto voy a que fueron siempre envidio a Graciel Alfano digo ¿cómo hace el Alfano que es mucho más atrevida que yo? los hijos la abrazan la besan bueno yo ruego los abrazos de mis hijos pero son 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 ya casi mis padres en vez de que cambiamos los roles te cuidan te cuidan pero el momento más lindo fue cuando yo gané un premio que a mí me importaba mucho y y subieron conmigo al escenario a recibirlo y ahí dije ¡ay! ese fue el momento más bello de mi vida que lindo hermoso capristo bueno tengo muchísimos momentos con mi hijo pero en particular cuando nació en su nacimiento nosotros lo buscamos muchísimos años durante cuatro años fue una lucha porque una frustración tras otra de no no poder quedar embarazada de hacer tal cosa íbamos hacíamos todo todo lo que nos decían lo hacíamos todo lo a fecha que esto todo 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 y era como un sueño para mí ser mamá yo fui mamá grande a los 40 y bueno y para mí el momento así cúlmine fue el momento que tuve parto natural muchas horas de trabajo de parto y cuando me lo pusieron acá y lo lo vino o sea no podía creerlo y se me prendió en la teta y empezó y ahí bueno se lo tenían que llevar porque tenían que bueno o sea ponerlo sí claro todo limpiarlo y todo pero bueno a mí ese momento me quedó como grabado en la retina y no me lo olvido nunca más ¿y estás para más hijos? me gustaría adoptar pero es muy muy complicado o sea hay muchos requisitos ¿cuántos tiene tu hijo? mi nene tiene seis y qué sé yo somos tres ojalá que en algún momento se dé y y podamos sumar a alguien más a la familia para tener un hijo adoptivo ¿no? bien Juliet yo también tengo un montón de momentos pero tal vez uno que recuerdo con mucha me provoca mucha ternura es cuando yo me separé del papá de Benito que hoy tiene 18 es un hombre él tenía tres años y el padre venía a buscarlo o a visitarnos él siempre nos hacía abrazar a los tres y a Lelú la persona que lo cuidaba a él y decía abrazo de familia y siempre nos reíamos con el padre porque era como era un plomo en un momento pero también yo sentía que para él él no seguía viendo como esa unidad y de hecho tengo un dibujo enmarcado de él que estamos su papá él y yo y estamos todos adentro de un corazón y dice la mejor familia y siempre me pareció muy hermoso que él a pesar de la separación nos haya visto siempre como una familia y su sostén también es mérito de ustedes que se llevan bárbaro no como pareja pero sí como padres de Benito está buenísimo eso es bárbaro sí, sí la verdad que los vaivenes de una relación este de pareja bueno ya no no son cosas que uno pueda controlar sin embargo me parece muy importante que los hijos no pierdan la sensación de familia y eso es un trabajo de los padres está buenísimo bien pueden volver a su lugar espectacular las historias recordemos entonces que la T y la M este lunes en el Luna Park a romperla toda lunes 18 a un año de mundial en el Luna Park irán invitados veremos va a estar espectacular va a estar buenísimo ¿no? van a estar sí entonces tengo mucha fe el lunes pasado mañana es mal no falta nada no falta nada así que ¿hay entrada todavía? y creo que ya sinceramente ya están adoptadas pero creo que quedan ahí un poquito bueno dale que traten de conseguir ahí el lunes la T y la M de Luna Park que la rompen toda espectacular bien Julieta que va a ser la fuerza del cariño yo estoy estrenando con solita la fuerza del cariño el 10 de enero en el en el multiteatro Comafi una historia hermosa hermosa que me parece que nada que va a ser muy muy linda de ver bueno y en el año que viene a principios de año estrenamos la segunda parte del podcast en Blender de las pibas dicen que está buenísimo anduvo bárbaro está buenísimo anduvo bárbaro y lo vamos a seguir haciendo me encanta eso ya muy bien bien señor Nahuel Penisi ¿dónde va a estar ahora cantando Nahuel? no y ahora en realidad estoy terminando el disco si Dios quiere para marzo lo vamos a tener así que estamos muy contentos y se viene un verano bueno con varios festivales tenemos los festivales más importantes bueno los que conocemos el folclore ya sabemos de Cosquín de Jesús María claro tenés mucho mucho laburo si después bueno vamos por primera vez al festival de peñas de Villa María en febrero que es un festival internacional en Córdoba muy interesante y bueno y ahí cosas que vayan surgiendo y esperando presentar el disco en la primera mitad del año que bueno Nahuel y Solita que va a ser la fuerza de cariño con Osvaldo Laporte con Osvaldo además de Julio Torre pero Osvaldo Laporte y Solita tiene muchas novelas juntos sí la verdad que sí es cuando leímos la primera escena pareja muy popular se llevan bárbaro además se llevan genial sí nos queremos mucho 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 quiero mucho a su familia a Vivi a su hija a Jazmín es un tipazo Osvaldo es un tipazo el 10 de enero ¿no? el 10 de enero sí multiteatro a la venta por Platea Net sí hay mucha gente los quiere ver juntos a Solita y Osvaldo perfecto no sabés lo que son juntos deliciosos absolutamente qué bueno se conocen mucho claro amor en custodia en Polka también estuvieron tiene mucho mucho sí claro y Capristo que va a estar ahora yo voy a estar en la noche de los ex todos los viernes y bueno obviamente ahí siguiendo y siguiendo a full gran hermano que recién arranca que está yendo súper bien acá en TLC súper bien y bueno es una gran oportunidad la verdad que para todos estos chicos nuevos que ingresaron a la casa estos jugadores y siempre recordando a Solita Silveira en su rol de conductora y que bien lo hizo en su rol de gran hermano y siempre claro y no sí tiene 24 justo esto fue en el 2000 o no Solita sí hermosa experiencia a lo que me emociona es que con Gustavo se conocieron claro sí entendés y que sigan casados no lo más loco no es que se consideran casados es que sigan casados que sigamos enamorados porque uno puede estar casado pero te puede llevar como el orto la verdad que es esa pero digo nosotros la pasamos bien nos reímos y el secreto cuál es no miramos el celular ni chequeamos mail no sé no hay un secreto hay cada uno escuchamos una cosa aislado lo único que no es divertido lo que te voy a contar o lo que te voy a preguntar pero te lo pregunto ahora si después no transitamos es una parte que a mí también me costó como a mucha gente porque era muy querida pero que salió de ahí tu amiga Silvina ¿no? y yo vos sabés que la sueño mucho todo el tiempo vos seas muy amiga sí, nosotros éramos muy amigas ella venía a casa se quedaba no sé capaz el fin de semana tenía una relación muy cercana con bueno con mi marido era mucho más amigo que conmigo tal vez no tenían una relación hermosa ese video ese video donde Gus sale pidiendo que recemos todos por ella sí casi me muero no fue terrible yo pude verla medio como que nos despedimos fue muy fuerte verla en el hospital la última vez que hicimos contacto me dijo que se iba a poner bien y que bueno nada que te esperamos comer un asadito dale ella creía que iba a salir y sí obviamente tenía la esperanza de salir adelante y la verdad que nosotros la queremos como parte de la familia o sea también tenía mucha relación con mi nene todos los días mi nene me preguntaba cómo está Silvina y después contar contarles ese día fue muy muy triste para él muy triste para nosotros y la verdad que yo la recuerdo todos los días la sueño muchísimo hace unos pocos días hace dos días estábamos sentadas en una mesa me acuerdo que tenía una campera turquesa y le decía pero Gordi vos nos ves pero vos estás o sea ves lo que estamos haciendo sí soñé esto lo soñé y ella me decía sí boludo las veo a todas como que entendés como que como re emocionante nosotros la tenemos siempre ahí la recordamos todo el tiempo está presente yo sé que ella está está con nosotros pero bueno la verdad que durísimo no pensás que una amiga tuya tan joven por una mala praxis eso eso es lo que da bronca porque hay cosas en la vida a veces que son inevitables y bueno no lo elegimos ni decidimos cada uno y que la justicia sea tan lenta también que le den o sea tiene que tener perpetua porque no arruinó la vida de una mujer nada más arruinó la vida de un montón de personas que están que muchos lo cuentan muchos no lo cuentan pero en algún momento ese desenlace con eso que tienen adentro del cuerpo no van a terminar bien es terrible eso me lo dijo el otro día un cirujano plástico me dijo esperá que van a haber muchos casos más es terrible ¿por qué? porque es como una bomba de tiempo que en un momento va a detonar hay un montón de gente que lo tiene adentro y que no lo quiere decir por miedo a vos también te pusiste esto por miedo tal vez a su familia no se lo contó hay un montón de miedos que tal vez puedan tener pero con la denuncia otra denuncia más a la mirada de haberte hecho la cirugía sí bueno pero ahí uno no o sea la persona que se va a buscar a ponerse más lindo o no va a contar con que te van a hacer mala praxis y que esa persona va con tu cuerpo va a experimentar o va a creer que puede ser un un mega médico haciéndote eso que sabía que estaba mal porque no iba a terminar nunca bien eso y como médico él lo tendría que haber sabido por eso es mala praxis por supuesto sí claro Silvina siempre fue una mujer sana creo que quiero que eso quede en claro porque él la hizo ver como que ella tenía ese problema genético y venía con ese problema claro bueno eh gracias llegó un momento de frente a frente que Julieta le tiene miedo no no lo decido yo lo decide Tobías lo decide el azar vamos a ver quién le toca Nahuel yo te aviso vamos a ver frente a frente solita me miro en cara de pibe pibe cuando vos naciste yo seré una figura de la televisión popular querido a mí no me mire pero te amo solita vamos a ver qué decide el punto de encuentro de quién es el frente a frente de hoy dale qué miedo no sabemos todavía tiene miedo será Tobías será Julieta Ortega será Nahuel solita uno de de clásico un clásico Julieta Ortega y la negra cabristo a ver qué sale a ver vengan las dos ahí está una frente a la otra Sanfam ahí está mirá que Julieta es muy picante si tiene ganas de preguntar no sé no sé con qué ganas vino pero bueno hablaste de tu de tu matrimonio y de que están hace un montón de años juntos que es algo que yo admiro muchísimo en las personas las personas que logran la construcción a través de los años y quería saber yo creo que tengo el recuerdo de que en algún momento se separaron que eso se supo pero quería saber si había habido algún otro impas o separación o crisis fuerte que los demás no supimos yo creo que las relaciones se van construyendo día a día y sí tuvimos una crisis muy fuerte en pandemia creo que en pandemia muchos hemos sufrido diferentes cosas nosotros sufrimos esta crisis y la verdad que priorizamos a nuestro hijo siempre 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 y priorizamos nuestro amor que no se había terminado que siempre estuvo y después de esa crisis no hemos tenido otra crisis pero llegaron a estar separados a vivir separados sí, sí nos separamos pero bueno mi hijo no se enteró nunca ¿en serio? espero que no vea el programa no pero creías que ibas a volver o en un momento dijiste chao se corta esto yo en algún momento digamos bueno podemos tener una pareja abierta y se lo propuse yo te escuché hablar de eso y él me dijo que no obviamente ¿él te dijo que no? no que él que él quería tener nuestra pareja de siempre que no quería invitar a nadie ni compartirme con nadie y bueno nada me parece que que también uno acepta o no acepta yo ¿vos estabas para la pareja abierta? no bueno quería probar qué sé yo qué onda no sé como para que la que la pareja digamos que sigamos juntos pero pero qué sé yo no sé ver para otro lado experimentar otra cosa capaz que nos faltaba algo vos te estás riendo está bueno lo que dice en la época ahora en esta época digamos en la edad de los chicos es más fácil es todo normal eso es todo mucho más normal pero nuestra generación digamos no entonces para mí yo no quiero compartir a nadie tampoco soy sincero si me pongo en algo con nadie pero bueno también uno se puede probar y ver sí bueno pero no pero no quiso no hubo quórum no hubo no hubo quórum solita se cae de la risa no hubo pareja abierta ni loca no solita es muy celosa pero solita estuvo no voy a hablar de las parejas de solita está de novia ahora era muy celosa está de novia ahora estás de novia bueno en instantes en instantes está de novia hey no te escapes porque te voy a preguntar a vos ah yo le voy a preguntar a ella claro es uno y uno yo no sabía eso claro es uno y uno uno y uno bueno voy a agarrar algo con pinzas que en algún momento vi y que me parece loco tal vez que vos hayas quedado tan amiga de tu cuñada cómo viviste ese momento donde bueno una cosa es la verdad que es lo que sabe la familia y saben por qué se separaron y demás y otra cosa es lo que dicen los medios sí yo quiero saber qué te pasó a vos y bueno y tu hermano si tiene buena relación hoy por hoy con Ana Paula y vos cómo actuás digo no de mediadora o no o bueno no no mi hermano nunca me dejó tampoco meterme demasiado ellos se adoran se quieren mucho se van a querer toda la vida obviamente una una dinámica familiar que tuvo que cambiar entonces entiendo por ahí que para la persona nueva es una situación rara y difícil pero nosotros no estábamos nadie de la familia creo que estaba dispuesto a perderla y ella no nos quería perder a nosotros y después la relación de ellos es la relación de ellos mi hermano mi hermano hablando de lo que hablábamos antes Emanuel Emanuel sí estuvo también muy presente y para él también toda esa fue una situación muy difícil durante muchos años en donde se hizo mucho cargo de esa situación y fue un sostén emocional muy grande para ella porque ellos vivían afuera entonces yo creo que no tienen cuentas pendientes entre ellos yo creo que cada uno hizo lo que pudo ¿y directamente está relacionada digamos lo que ella pasó por su tema de salud mental con la separación? ella venía con este tema por muchos años y estaba luchando con eso y seguramente la separación terminó como de viste de hacer una situación a explotar no ayudó para nada a su estado emocional pero o sea la sumergió en algo en una tristeza todavía más profunda pero yo creo que nadie intenta suicidarse por una razón está este tema químico y después hay un montón de factores genéticos y también de cosas que van pasando así que no yo no tengo no por ahí le he dicho cosas a mi hermano a veces en relación a alguna situación de cómo se manejó porque para mí es como es mi hermano y es mi mejor amiga entonces es muy horrible cuando la gente que no quiere se separa porque está siempre en el medio de una situación en donde crees que tenés cosas para decir y es muy injusto para los dos bien gracias Julieta gracias las dos son bastante eso después me dicen a mí después me dicen a mí las dos van a huesos no bueno antes de ir al momento musical voy a recordar dos historias cortitas una cuando de Nahuel cuando profesor de guitarra ¿no? de música ¿qué te dijo? no me dijo que porque viste que yo agarro la guitarra medio raro para el otro lado entonces cuando me vio así dijo uh pará ya empezamos mal no me hagan con inventos raros me dijo y bueno me puse a tocar yo tenía 11 años me dijo bueno vos tocá si querés pero igual para mí está mal yo enseño otra técnica bueno toqué me acuerdo termino y los nenes de la primaria y mis compañeritos decían bravo la abuela y el profe esa vez que se cerró su cuaderno agarró su mochila y se fue y a los 5 minutos vino la directora al cielo que había presentado su renuncia no claro muy bueno había renunciado así que bueno mi primera experiencia con la música fue frustrante ¿viste? frustró el profesor así que se fue el profe ¿viste? uh no no tremendo 3, 4 años después lo encontré ¿ahí? sí esa parte medio que no no saben muchos y ahí bueno me habló dijo que me pedía disculpas y que para él fue muy muy importante esa experiencia y aprendió mucho está bueno así que bueno me quedo con esa con esa buena no hay una sola forma además de hacer música y por ahí la que vos pensás no es pero lo que sí me pareció muy muy importante como anécdota es lo que te pasó con Marc Anthony porque fue telonero de Marc Anthony una vuelta ¿y qué pasó cuando estaba por salir? ¿cómo fue? no no pasó que yo soy muy chistoso con el tema mío de no ver siempre hago muchas bromas no sé a veces jodo con che prende la luz que no se ve nada ¿viste? a veces la prenden ¿viste? no, no pero estábamos tocando ahí en un evento y entonces terminó de tocar y estaba esperando que salga el maestro Marc Anthony y entonces estábamos ahí afuera del camarín y está por salir viene uno de seguridad y dice chicos dice el artista está por salir y no tiene que haber nadie que esté mirando nada entonces vayan todos para adentro le dice y así un calor ese día y le dije el de seguridad que tranquilo que yo no miro nada me quedo acá le digo ¿viste? no seas un tío déjame acá una ventana por lo menos dame no, no se riró un poquito por lo menos bien llegó el momento de la música así que amigos por ahora está la T ¿me falta la M o no? ¿me falta la M o no? por ahí está el locotrón ese ahí está Matías viene vamos Matías permiso 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 ¿cómo va? con la guitarra ya ya habíamos preparado acá ¿cómo andas Matías? ¿bien? todo en orden amigo acá estamos bien ahí con toda la historia de la banda todo espectacular loco una locura una locura dale 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 vamos Nabu querido gracias por la viola rey hermano mira la imagen que te pusimos esta es la T y la M en PH podemos hablar muchísimas gracias Andy muchísimas gracias a todos los invitados a un año el campeón del mundo esto dice así Dios en la T y 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 la T pero que vas a cantar yo? bueno dale dale si un poquito un poquito cada uno dale dale ayúdenlo la T y la M no se vayan a ver con las palmas con las palmas verdad? pero no podes agarrar así la guitarra la abuela se agarra así viste que raro que es viste? a un amigo le decía que la agarraba así para que no me robe los acordes viste? un tema nuevo te voy a mostrar un tema nuevo dale esta canción la hicimos en México y se llama Por Segunda Vez un pedacito te canto siempre lo supe que me ibas a hacer falta siempre supe que te iba a extrañar pero no tanto así pero no tanto así me imaginaba que iba a poder con esto yo ya sabía que me iba a costar pero no tanto así pero no tanto así a estas alturas lo acordado ya es irrelevante como borrar toda una vida en un instante tú me enseñaste a quererte pero nadie me enseñó a olvidarte no me culpes ahora si no pongo de mi parte como quisiera que vuelvas como quisiera robarte otro beso pero acordamos callar pero acordamos callar y nunca más hablar de eso daría mi vida porque existe algún después y enamorarte por segunda vez hermoso dale un poco de universo así te ayudan los chicos la tele así te ayudan los chicos dale compraría un palco compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana pero tu estrella está lejana que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y explosión una simbiosis tan perfecta en la ecuación pero sé bien que ni me prestas atención me daría me daría tal vergüenza si te vieras en toda hora que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo eres el centro del cosmos mi universo paralelo me obligo a no gritarte que te quiero que te quiero mi universo paralelo 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 te admiro loco te admiro loco te admiro un montón gracias que estuviera ensayado terrible hermano un éxito plástico muy bueno gracias Mati y orgullo de Varela artistas de Varela los chicos Varela 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 vamos Varela City gracias papá espectacular espectacular amigo Caprito se emocionó la vida emocionada me gusta me gusta los chicos me gustan los talentos jóvenes me emociona si bien llegó el momento de la fuente rápida rápida vos porque estás sentada solita te traigo un minuto solita y charlado venga amigos amigas la voy a comparar solita al momento de la fuente la fuente es un momento muy personal ella sola no todos 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 sí todos venga nos olvidamos del abuel nos olvidamos que va el abuel esperando te quiero amigos la rompieron bueno el momento es así nahuel estamos viendo las fuentes con un poquito de fuego y unas monedas y entonces el agua la idea del agua es cada uno puede elegir que te gustaría que te traiga el agua recuperar algo un momento una persona algo que tuviste en tu vida y que te gustaría que el agua te lo traiga de vuelta o también podés agarrar una moneda y soltarla y que te gustaría que se lleve el agua ok una de las dos o las dos como cada uno quiera quien está para arrancar yo no sé si entendí bien la cosa solita vos podés elegir yo no quiero no quiero que nada se lleve bien y y que se queden los que están bien quiero agradecerle a la vida los amigos que la vida me dio la posibilidad de ir haciendo bien del cariño verdadero de de la bondad estoy muy con la bondad creo que necesitamos mucha bondad todos en este momento que nuestro país pueda repuntar un poquito no pido mucho tengo 71 años viví todos los momentos trágicos de la Argentina y quisiera un poco de aire la verdad lo necesitamos todos y y seguir teniendo la gente que tengo a Micheli que es la persona que está conmigo todo el día que se va a operar del corazón y que todo salga bien a mi contadora que es el ser más hermoso que he conocido en mi vida gracias María Tucci por tenerte en mi vida te quiero mucho 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 gracias a a Lucila que es una personita que tengo ahora que me ayuda a vivir porque me olvido de todo soy un desastre y y a otros que también tengo que no les pedí permiso para nombrarlos pero que se queden conmigo que estén conmigo José te quiero bien ah bueno bueno bien solita ahí está bueno jugó 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 solita vaya bueno bueno vos yo pará lo de solita no es nada que ver lo que le pedimos pero estuvo hermoso lo quiero decir pero mandó un saludo mandó un saludo pero bueno solita es inimputable la dejo todo pero no es solo solo para que se vos entendiste yo entendí bueno yo quiero tomar y traer a alguien dale que hace muy poquito tiempo se fue un compañerito de mi nene de fútbol que se llama Roque bueno él jugaba en a fút y en el club pacheco con mi nene los dos club hace menos de un mes se fue y quisiera recuperar aunque sea que esté entre nosotros si está entre nosotros porque lo sentimos siempre pero que venga a jugar su último partido con los chicos los chicos tuvieron una gran pérdida hoy llevan en sus camisetas el por siempre Roque y también que su familia lo tenga como esa última vez Ariel y a Sabrina que son sus papás y acompañarlos en que se vienen las fiestas y y que puedan salir adelante por sus otros hijos así que esto es para para vos Roque que nos estás viendo y que los chicos festejan sus goles miran al cielo y y lo lo saludan y lo saludan claro así que bueno gracias Jimena gracias quien va tu vida lo veo bien le meto le meto andale cumbia me gustaría traer a mi papá y a mi abuelo a la vida tipo a mi papá lo perdí hace cuatro años a mi abuelo hace tres y nada como que mi familia siempre fue muy futbolera y hoy por hoy todo lo que hago tiene que ver muchísimo en parte con el fútbol y nada que yo me encantaría que mi abuelo no sé esté en vida para poder ir a la cancha VIP para no sé llevarle algo de Leo a él para llevarle algo de los campeones del mundo a él a mi papá y que te vea que campeón del mundo escucha en tu música claro mi papá era una persona que antes de irse me decía ¿por qué no te dedicás a la música boludo? y yo como que no lo veía muy rentable capaz era falta de confianza no sé y aparte era chico y estaba como buscando mi camino y yo como que me encantaba la música pero no pensaba que yo podía llegar a hacer las cosas que hice y nada esto es para ellos y que me gustaría que hoy por hoy vean cómo estoy y nada el lunes van a ir al Luna Park de alguna manera van a ir la muerte de mi viejo me marcó mucho porque nada él antes de morirse estuvo 10 años con cáncer tenía un tumor acá que le bloqueaba la vena del habla y por ende hablaba todo mal y no nos podíamos comunicar bien y uno en la cabeza que le bloqueaba lo que es caminar y todas esas cosas y siempre como que estuvo medio ahí en falta y en el momento en el que enfermó fue cuando no sé yo estuve por así decirlo con él sabiendo que él no había sido un padrazo ah que él estuvo en falta antes de la enfermedad claro antes de la enfermedad como que nada yo tengo dos hermanos por parte de él que los adoro los amo son mi vida Joaquín y Sofía además de mi hermano Juan Cruz que es el que se crió conmigo este y nada como que él tenía también su familia y yo entiendo también capaz son cosas que entiendo él hoy por él capaz estará arrepentido pero nada tuvo actitudes media como que me marcaron de chico media feas pero se lo pudiste decir y si se lo pude decir eran cosas como no sé yo en ese entonces capaz él me venía a buscar para hacer la típica salida de padre separado de te voy a buscar vamos a algún lado ¿entendés? y nada no sé tengo recuerdo que era horrible lo que iba a decir pero como que no sé me iba a buscar y yo iba mi mamá me ponía la mejor ropa que tenía claro no tenía ropa no tenía nada ¿entendés? y nada mi papá ni bien me iba a buscar no sé tiraba comentarios como así vas a ir y viste esas cosas y yo era chico tipo no entendía en ese momento y hoy por hoy como que me quedaron marcada y es algo que lo pudiste soltar y lo perdonaste y es algo que después lo pude hablar con él le pude decir mirá en su momento me molestó esto y esto pero nada super perdonarlo todo el tiempo que le quedó de vida estar con él y nada me siento libre tranquilo y que nada bien bien es hermoso una sonrisa divina bien Julieta yo bueno soltar bueno estoy por estrenar y uno se llena de temores y de preocupaciones y de miedos y me gustaría soltar los miedos en lo profesional y en lo personal en general para disfrutar más para disfrutar más sí bien 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 me queda Nahuel agarramos o soltamos una moneda yo te lo mirá ¿tenés una acá? ¿puedo hacer las dos? sí agarrá una agarrá una del agua y ahí está y una la soltás perfecto me gustaría a ver traer a mi abuelo por un ratito darle un abrazo grande fuerte se los di siempre ¿no? pero uno más uno más y agradecerle todo lo que todo lo que hizo en mí este todo lo que por las buenas por las malas fue construyendo y mostrarle un poquito quién soy ¿no? hoy dónde estoy parado las cosas que me tocaron vivir y me hubiera encantado que mi abuelo conozca a mi hija ¿no? a mi hija Alma mi abuelo lo internaron a los seis días que nació mi hija y de esa internación mi abuelo no salió más no salió pero la vio en fotos y siempre escuchaba que yo le decía que era nena que era nena y que era el sueño de mi vida de un varón y una nena así que lo traigo a mi abuelo por un ratito para darle un abrazo y que la vea a su nieta y suelto todos los momentos donde me cuesta tomar decisiones ¿no? hay veces que yo no no creo no creo en mí desde lo personal sí creo en mi espíritu sí creo en lo que hago pero a veces me cuesta creer en mis propias decisiones entonces suelto todas las inseguridades o esas indecisiones que tengo adentro que a veces no me dejan avanzar y me hacen ahogar en un vaso de agua y yo veo que es un poco más fácil de lo que yo creo y por eso suelto eso y para poder tomar decisiones excelente amigos y amigas vamos a comer algo tomar algo les parece y llegamos a la parte final del programa estuvieron todos hermosos muchas gracias es tiempo de valorar los buenos momentos para organizar esa junta de poner pausa a tu rutina Fiambre es la casona valoramos lo bueno mira en Fiambre es la casona valoramos lo bueno para disfrutar compartir buenas noticias Fiambre es la casona valoramos lo bueno bien y la gente de la casona le da a cada uno de ustedes una picada picada varijita bastante pesadita esta está pesada para que se lleven cada uno de ustedes muchas gracias el grupo Solana te invita a disfrutar cuatro noches para dos personas de alguno de estos espectaculares hoteles ubicados en Bariloche, Salta, Carafate Buenos Aires, Puntel Este y Bombinia si ustedes tienen que elegir quien se lleva las cuatro noches cinco días de estadía cada uno me dice quien se lo daría Solita se lo das a Tobías a Jimena a Julieta a Nahuel cada uno vota uno y ahí vemos a ver por ejemplo Jimena quien se lo damos de acá cada uno va a votar y bueno se lo doy a ay no sé no me puede hacer un compromiso pero difícil te va a votar las elecciones esto no pasa nada se lo voy a dar a él porque para que vaya se divierte a Tobías que la pase bomba y que conozca uno para Tobías cada uno tiene que votar vos Tobías a quien se lo das se lo doy a la de Mera bueno está entongado está arreglado Nahuel a quien votas está Julieta Jimena Tobías y Solita Tobías Tobías bien ya tiene dos votos Julieta va a Varela a quien se lo das bueno de entrada pensé en dárselo a Tobías porque va a ir con un acompañante todos los demás tenemos más gente la cantidad de acompañantes que tiene Tobías bueno pero que elija bien un acompañante a Tobías entonces ya está y que me queda ahí ya ganó Tobías ya está vamos Tobías Tobías ay gracias no sé que gané pero bueno Solita buenísimo tu lugar divino divino vos venís de yo lamento que me lo hayan dado a mí por mi nieta escuchame pero usted está de novia yo no voy yo con la nieta esta de novia esta de novia estuvo bien la locura escuchame Solita usted recién en el momento del fuego le agradeció a José si es un novio José Tequiel es un novio es un novio a los 71 años es un señor bueno a mí me da vergüenza es un novio conocí un ser humano extraordinario que lindo si la verdad pero por qué te va a dar vergüenza un novio una vergüenza está de novia no está de novia mirále 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 no se pone novia te da mucha vergüenza este no pero fue yo creo que me la regaló Aurora porque Aurora se enamora en la obra el personaje de la fuerza del cariño si y entonces digo que fue un regalo de Aurora porque yo me fui a bucios a estudiar y no estudié qué ibas a estudiar la obra la obra la señora se fue a bucios a estudiar la obra y se enganchó con el de la posada muy bien me enganché con el sí José era el dueño de la posada José es el dueño de la posada me encanta la historia tiene un restaurante que se come brutal que se los recomiendo a todos no voy a hacer publicidad pero cuánto tiempo estuviste en bucio y estuve tres meses diez días sí bueno pero después vino un poquito viene a visitarla pero diez días a los besos con José y tú no estudiaste nada no 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 diez días no 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 recién me agarró la última noche no qué pena la última noche bien como le digo Julieta en la obra en la primera cita me voy a acostar no bien 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 bueno Solita espectacular bueno está bien está bueno que vivas allá además está buenísimo sí qué chau está bueno y es argentino o es brasileño no es argentino re argentino oh yo sé está muy bien está muy bien bueno recordemos la fuerza de cariño se estrena el 10 de enero Solita Silvea Erosbarlo Laporte Julieta Ortega Ortega Dolores Ocampo y Damián Iglesias dos actores maravillosos extraordinarios bien ahora voy a seguir con todos el activo nutricional de Satial cuenta con declaraciones de efectividad y seguridad la licenciada Miriam Sanfilippo refiere porque recomienda Satial el complemento que ayuda en el control de peso corporal Satial venta en farmacias de todo el país Satial mira ¿qué hay detrás de Satial? Satial me brinda como profesional una gran ayuda en aquellos pacientes que requieren un apoyo para alcanzar y mantener su peso ideal Satial no es magia es ciencia bueno años que uso Satial la verdad Andy que para mí es lo más a todo le pongo Satial porque no le cambia el sabor a la comida podés hacerlo en comidas calientes comida fría inhibe los hidratos eso es lo bueno y ahora está Satial total para lo dulce así que no tengo ningún problema a todo le pongo Satial por eso siempre tengo Satial en mi mesa bien bien ¿vos sabías que le ir bien a Capristo cuando la viste que era hermano? yo sabía de lo que me acuerdo de Capristo de la cola de Capristo le dije ¿qué cola tiene esta chiquita? estaba Tamara ¿te acordás de Tamara? pero estaba en el otro en el otro bueno éramos jóvenes también entonces como que Satial Satial no existía pero este nada fue una experiencia hermosa para mí estar adentro de gran hermano qué sé yo no sé algo que que lo volvería a hacer viste que decís hay cosas que no volvería a hacer yo lo volvería a hacer hay conocida bueno a mi marido tengo mi familia hicieron un teatro con tu marido hicimos varios varias veces trabajamos juntos nos entendemos mucho arriba del escenario la pasamos bien a veces tenemos Carlos Paz Mar de Plata todo eso sí hemos hecho también gira por todo el país con una obra que hacíamos nosotros dos también antes de tener a mi nene fue re loco eso porque la obra hablaba de de que bueno que esta mujer no podía quedar embarazada y le iba a pedir a mi ex novio el esperma para que me ayude digamos con la situación porque mi marido actual ¿quién era tu ex novio? no bueno era obra la obra claro mi ex novio era Gustavo que le iba a pedir supuestamente el esperma para que me ayude a quedar embarazada bueno y justo ahí bueno quedé embarazada de mi nene así que bueno fue todo mágica espectacular espectacular bien y bueno Julieta que va a estar también en Multiteatro Comafi y Nahuel que se va a estar presentando en festivales del verano gracias a Dios tenemos un lindo verano con festivales importantes bueno en Córdoba en Santa Fe bueno en distintos lugares del país y bueno esperando sacar el disco ya dentro de poco que bueno ya lo estoy esperando hace bastante así que se vienen canciones lindas en el disco bueno van a estar incluidas esta que canté hoy ya por segunda vez y después también va a estar incluida un tema que salió hace un par de meses que se llama Regresa que lo grabé con Luciano Pereira y bueno la verdad que también muy generoso Luciano de acompañarme y bueno agradecido a la música por estos desafíos y bueno espero ya tener el disco pronto que bueno me gustó la colaboración como cantaban juntos hermoso me gustó pueden hacer algo si si sale ahí representando a Varela bien como está Varela hoy nada amigo yo te trajo un regalito vamos muy bien vamos ahí va matela hermoso 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 emoción limitada uy está la gorra la gorra ahí va ahí va ahí va con las tres estrellas ahora esto llegó a la radio creo que es la copa del mundo en un vaso que bueno en este momento todos me están envidiando que están mirando esto una gran idea espectacular yo quiero una te boté escuchame no que se hermoso nada esto está está para usarse ya bien ahí ya está hay que brindar con la copa del mundo salud amigos y amigas que estemos mejor que estemos mejor y por el éxito de todos ustedes salud y por el año del mundial el lunes amigos éxitos el año del mundial salud salud hermano que lindo que lindo estuvo no muy bueno espectacular salud capristo siempre está bueno tener buena leche en vivet saben de eso y crearon una leche 100% de origen vegetal llena de nutrientes y con una cremosidad única por sus más de 100 gramos de maní por litro en vivet hacen todo para tener buena leche mirá en vivet creamos una leche 100% de origen vegetal llena de nutrientes y con una cremosidad única por sus más de 100 gramos de maní por litro hacemos todo para tener buena leche Vivet, vamos a vivir mejor Llegó el momento de los ositos de la costa Así lo llamamos Este momento es oficiado por Superviel Mirá este trabalenguas en PH Por H o por B Superviel te ofrece hasta 10 millones de pesos Para tu pyme y una cuenta bonificada por un año Ciudad Moto presenta esta Corven Energy 110 con diseño y tecnología de avanzada Nahuel dice que se la va a llevar él No sabemos Jimena se llevó 3 vehículos ya Llévala sin anticipo Solo con DNI en Ciudad Moto Bueno, ¿quién va a arrancar? ¿Quién se tiene fe? Ay, yo como abuela soy un desastre jugando esto Tienen que sacar el osito blanco Todo el que saque el osito blanco Va como una final hasta que quede uno que se lleva la moto O a veces puede ser que uno lo sacó y nada más Se la lleva de directo Va a arrancar Julieta Así en ese orden como están también Pueden ayudarse, pónganse ahí así ayudan Ahí va Julieta Tenés que sacar el osito blanco Julieta Vamos Julieta Ahí va Ahí va, pueden ayudarla Ah, tan rápido Julieta Ah, muy bien Cabeza, cabeza, cabeza Ah Muy rápido Me quedó la solita para arriba Va solita A ver Solita Vamos Soli Vos tenés que Ahí está Esto para acá Si no bajás solo Dale Vamos Ahí está Ahí está Donde quieras Ayúdenla, ayúdenla Pueden venir más acá Vamos Solita Con el botón baja, ¿no? Ayúdala ahí Tobi Esperá, espera ahí Ah, ahí va bastante bien Bien Solita Está bastante bien Solita Claro Bajá Solé Vamos Solita Baja, creo que lo saca Le agarré la cabeza No, 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 poco lejos Hay que agarrar la cabeza Atención, pará Pará porque sos un verdadero fan de lo épico Conocer las nuevas Galaxy Tab S9 Fan Edition Series Potencia tu creatividad con S Pen Dividí tu pantalla y multiplica tu productividad Ponete en modo fan Entra en samsung.com Bien, ¿quién sigue? Vamos, el chiquitín Vamos Vamos, Tobí Pará, 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 pará Porque... 102 Plus te da una extra energía De mayor concentración y un máximo rendimiento Con energizantes de origen natural Vitaminas, minerales 102 Activa tu versión activa Mira Cada segundo cuenta Experimentalo con energía Compartilo con alegría Y potencialo con 102 Plus El multivitamínico con energizantes de origen natural Que te da el extra que necesitas Energía, concentración y rendimiento 102 Activa tu versión activa Hasta ahora la gente de la Fuerza de Cariño No le fue bien a Julieta y a Solita Pero vamos a ver, Tobías Que el lunes hace un Luna Park Que va a explotar con la T y la M Tiene mucho Tiene ositos, Tobías Tiene pinta de haber tenido Tiene pinta de ositos Ahí, ahí, ahí Vamos, chiqui, ahí A ver esa zona Cabeza, coña El viaje, el ojo Bien, lo veo bien El primero cito que salió Será el único que no sabíamos Sabías que durante Atención, queda Nahuel Penisi Va a ver que si saca Lo vamos a ayudar Y Jimena Cabristo Tiene, se sabe Los productores de tele Y se la hace a mitad a Jimena Mirá que se lleva un avión Se lleva un vehículo Algo se lleva Veremos ¿Están preparados los dos? Estamos, estamos Muy bien Entonces vamos a un pequeño corte Y ya volvemos para ver Si ellos dos llegan a la final Por la moto de PH Dale Eh, Jimena Capristo ¿Te parece que vaya yo? Va, va, va Va, va, va Va Jimena, eh Bueno, a ver Atención, Tobías Mira, mira solita Ayúdenla Vamos ¿Qué va Jimena? Voy con aquel blanchito Este blanchito ya lo sacó ¿Qué onda? ¿Tiene peso la...? Permiso, Soli, eh No, un poquito más Le estaría faltando Más ahí, ¿no? A ver ¿Más? Decís Y me parece ¿Más? ¿Un toque más atrás? No, para ahí, para ahí Vení a medirlo Tenés tiempo Y si no, bajás solo Bueno, ahí está ¡Ay, bajó solo! Y sí, por el tiempo Ojo, ojo Que lo vimos bien Llega, llega, llega Llega Y la final Por ahora hay una final Tobías Que viene acabado ¡Vamos, Capristo! ¡Vamos! Muy bien Muy bien, muy bien A ese Dos enviados del Vaticano Y un misterio por resolver Nos encontramos Ante un milagro O una mentira Dirigida por Juan José Campanera No te pierdas La segunda temporada De Los Enviados Ya disponible En Paramount Plus Mira Prepárense Hay que disfrutar Que empiece la fiesta Lo ayuda, a ver, lo ayuda Jimena Y va Nahuel Penici Y vos ayudalo de costado Vamos Nahuel, para adelante Ahí va Más, 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 más Decime hasta cuándo Ahí Ahora un poquito para allá Más 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 ¿Está bien ahí o menos? Sí, ahí está Perfecto ¿Está perfecto? ¿En serio? No, mirá que no quiere Hijo de puta que gane No, no, no Dale, apretá el botón ¿Este? No, no, este, acá Baja Ahí va, ya está Atención, va Nahuel Nahuel ¡Ah! Estuvo bien, Nahuel No sé cuándo fue Si quiere llevar otro rodado más Así que Corte y la final En P.H. Y ahora sí, la final Por un lado Tobías Por otro lado Jimena Vamos Vamos Tobías Llegó la final El que saque el osito blanco Se lo lleva Dame que te tengo ese ¿Me meto? Dame que te tengo ese Ándale Atención Ahí, ahí, ahí A Tobías Tobías está Es muy bueno el Tobías En general los que están en culo Va bien, eh Vamos Tobías Sí, sí Lo veo muy bien Tiene mucha precisión ¡Uh! Atención Movió un poquito Viste que movió la pinza Movió la pinza Algo hizo para ¡Ah! Muy cerca Pero pará Porque si Jimena no lo saca Sigue Seguimos Hasta cuándo Hasta pasado mañana Hasta que salga Atención para Jimena Si lo saca Se lleva la moto Si no Va de vuelta Tobías Está muy acomodado Ese No, ese no No te conviene Calculando el tiro No está Permiso, permiso No te conviene Que está ahí No, le tengo miedo a ese Bien Porque ya tres veces soltó ¿Cómo está ahí, Andy? Y acá Acá está Ah Sí, sí, sí Mal pero Pará, pará, pará Se lleva la moto Es la genia de los rodados ¡Sí! Es la televisión ¡Sí! ¡Vamos! 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 Impresionante Amigos, vengan acá Es impresionante Capristo es impresionante Vengan acá ¡Ahí está! Ahí está Llevaste el resto ¡Gracias! 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 Vengan por acá, amigos ¡Vamos! 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 Ahí está Muchas gracias Ahí está ¡Qué grande! Ahí está Vamos, una foto para Timena Bueno, agradecerle Recuerden Bueno, muchas gracias Timena, gracias Es increíble lo de los rodados Timena No lo puedo creer Pero bueno, mucha suerte Ahí en la noche de los ex Nau, esta vez que te quiero Mucho gracias Yo también, amigo Gracias por todo Gracias, mucha suerte En toda la gira ahí del interior Julieta y Solita Que la rompan En la fuerza de cariño En enero Van a romper Y Tobias, el lunes Llegó el momento El lunes Ahí estaremos, Tobias Vamos A vosotros, primera vez en PH La pasé bárbaramente, de verdad Ojalá que ustedes también Y ojalá que las pongan Muy bien En la casa Gracias, muchachos Y recuerden Que siempre podemos hablar Chau, hasta luego Hasta el sábado que viene Chau 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 Chau